Está pegada a derecho, en su momento, desde el primero de septiembre que se realizó la sesión, pues nosotros vimos que había regularidades, que no se hizo conforme al estatuto, conforme a la ley, y a final de cuentas, pues para ello existen autoridades jurisdiccionales que son las encargadas de dirimir esas controversias o esos análisis jurídicos, y el día de ayer simplemente se dio el veredicto jurídico, y pues ahorita no nos ocupa en el sentido de que tenemos a un delegado en funciones aquí en Campeche, y que es el licenciado Erick Reyes León, directo del Comité Ejecutivo Nacional. ¿Ese está haciendo cargo de la dirigencia estatal? Él vino como delegado político, vino como representante del Comité Ejecutivo Nacional, tenemos a una secretaria general, que es la maestra Patricia León López, y finalmente ahorita en estos momentos, en este proceso electoral que estamos llevando, pues tenemos a un representante nacional, que está aquí llevando las riendas del partido, que lo repito, es el delegado Erick Reyes León.